hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego dealer life y bueno vamos a continuar y creo que es el sexto episodio ya de la serie tampoco estoy seguro y lo habíamos dejado en bueno pues en la tienda está que tenemos ahora mismo los el espacio ocupado y bien pueden mirar nuestra reputación es soy honesto lo estamos haciendo todo bastante bien ahora quizás habrá que corromperse un poco a partir de ahora para hacer el juego divertido y bueno pues tenemos los siguientes objetos tenemos restaurando un sillón vale a veremos a ver a cuánto sube una vez restaurado siete mil ocho mil un juego de té muy caro vale que es por lo que tengo tampoco dinero porque compré este juego de té y luego tenemos aquí una play 1 también restaurándose que supongo que que subirá bastante claro estoy restaurando dos objetos a la vez porque tengo dos restauradores tengo a fit gaga que restaurador y a leopold singer que también el restaurador no tengo un experto y de momento con esto me vale vale en fin ahora los objetivos sería cambiar de casa para eso necesitamos 30 mil o 50 mil dólares y no están descabellado porque con un par de transacciones quizás ya estemos en el camino vale y bueno luego ya cuando cambie de casa si puedo me gustaría contratar a un falsificador porque tengo ganas de experimentar como es el falsificador aunque puede ser peligroso a ver un cartucho de 800 dólares no me interesa así que adiós el primer día de la semana muy negativo un solo cliente y con un mal objeto bueno acaba de terminar el trabajo con el sillón y vale no tiene precio estimado vamos a tasarlo y vamos a ver si podríamos reparar algo más bueno no puedo reparar nada así que tengo un restaurador parado vale vamos a ver en comprar en subasta porque bueno no tengo mucho dinero la verdad pero entonces nada tío no vale la pena no si tengo poco dinero no no vale la pena entrar en las subastas bueno puedo gastar todo porque en la tienda porque estamos al principio de la semana y espero vender algo a ver no eres avariciosa y mi experto me dice que está valorado en 4000 dólares esta alfombra pero no te lo voy a poder comprar te ofrezco 1500 luego subiré al tope pero vamos no va a querer ni de coña no es que no tenía dinero bueno por segundo día de la semana ha perdido a ver si viene alguien a comprar mira un falsificador pero ahora mismo no tengo espacio para contratarlo ni dinero a ver esto tiene que empezar a funcionar a ver si alguien me compra el juego de té que me entrampado pero bien con el juego de té esto no me lo esperaba es bueno un gorro que no vale una madre mía tres días perdidos que viene bueno la consola ya está reparada 7300 precio estimado y nada pues nada estamos tasando el sillón también así que bueno pues venga abrimos la tienda a ver la suerte tiene que cambiar a ver si tengo por lo menos más clientes por lo menos dos clientes viene a comprar viene a comprar y no es avaricioso del todo bien por fin me voy a deshacer del juego de té pero como sea porque macho aquí me la he cagado comprando esto porque ahora macho como no lo venda a ver te pido 25.000 porque si no no voy a ganar eres 26.000 no sé no es coleccionista bueno así que ok acepta acepta bien 27.000 bueno que bien tampoco le saca mucho dinero al final ya me ha entrado el canguelo y al final quería recuperar el dinero más que nada a ver no es muy avaricioso adiós esto no vale dinero vale está tasado el sillón en 6.000 bueno tampoco hemos hecho aquí un súper negocio pero bueno poquito a poco vale ahora que cambiar de tienda habrá que mudarse a una de 50.000 o de 30.000 a esta por ejemplo podríamos mudarnos si la cosa va bien pero ahora lo importante es comprar mucho hay que comprar porque tengo la tienda muy vacía a ver un libro que no vale una mierda que quiere el vecino en el suficiente valiente para comprar un precio fijo me vende un objeto por 6.000 no ni de coña no me la juego a ver qué quieres no sé nada de ella y quiere comprar algo vale mi sillón a ver más de ti me ofrece bastante a ver si puedo subirle a 9.500 sí bueno 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 ya empezamos a ganar dinerito por fin empiezo a ver dinerito aquí también quiere comprar y no es avariciosa ojo vamos a ver que aquí trato 3.800 bueno dame 4.500 y es tuyo bien 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 40.000 bueno 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 ya estamos cerca de los 50.000 lo malo es que solo tengo un objeto para vender pero así que hay que comprar también bueno vale vamos vamos hasta viene con pintado de lujo quiere venderme un balón de 100 dólares anda por ahí venga muchos clientes esto me gusta hola no es avariciosos competentes coleccionista y no es impaciente aquí fijaros que según el cliente aquí sabemos todo sobre él hay veces que si es un poco random sabemos exactamente cómo es esto hay que sacarlo a nuestro favor claro a ver quiere vendernos esto para una mierda 100 dólares bueno este es un poco avaricioso y no es coleccionista hombre mira este objeto vale dinerito lo que pasa es que mi experto me lo ha tasado muy bajo así que no es no era tan bueno me interesa mucho pero bueno es un poco avaricioso vamos a ver voy a pedir 4.100 la mitad 10.000 me pide 10.000 wata foca dios por favor un sable 11.000 vamos a ver me fiaré es una oportunidad buena a ver te ofrezco 6.000 vale 14.000 madre mía otro avaricioso pero esto que es tío está todo lleno de este juego está lleno de avariciosos mira te ofrezco 8.000 si no lo quieres hasta luego lucas adiós bueno experto tiendan renta vale hay que comprar lo que pasa es que la gente muy avariciosa no quiere vender barato a ver me quiere vender un telescopio y no eres avaricioso ya la hora de que viniera alguien a ver mi experto no sabe lo que vale pero bueno esto hay que comprarlo sí o sí 700 un objeto épico 700 bueno adiós aquí en el negocio a ver no es avaricioso ya lo sé pero obviamente tampoco es tonto a ese objeto no le podría sacar mucho si me de en fin a ver madre mía objeto que no vale nada bueno gastos semanales 2.250 empezamos nueva semana vamos a ver si esta semana se nos da mejor porque bueno la cosa no va del todo bien creo que habría que subir un poco la suerte las stats o yo que sé es que quiero cambiar de tienda no quiero gastar más dinero no sé nada de esta tía y me quiere vender un drone a la porra no vale dinero esto no hay negocio y este tampoco hay negocio con esto porque son 700 dólares 30.000 nos podemos mudar yo creo que me voy a mudar porque no sé si aguantar hasta la de 50.000 porque de verdad que estoy sufriendo aquí lo que pasa es que lo voy a pasar mal si me mudo porque voy a tener 9.000 dólares y solo un objeto en la tienda yo creo que mejor voy a hacer un poco más de dinero porque lo vamos a pasar más peor yo creo vamos a ver si tengo joder tienen que venir gente a venderme cosas buenas a ver tasado en 840 madre mía dios por eso no me molesto mira 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 esto más o menos que ya estoy un poco harto empiece quiero empezar a comprar también más barato pero bueno que no tengo objetos 1200 te parece bien madre mía mira te ofrezco 1500 y si no quieres adiós porque al fin al cabo aquí tampoco voy a voy a sacar el negocio del siglo qué mierda macho vamos a comprar en subasta porque vamos a ver aquí hay cosas interesantes este hacha estaría bien intentar comprarla lo que pasa es que no creo que pueda sería un poco arriesgado también pero bueno vamos a intentar voy a intentar pujar 30 me voy a gastar pues 35.000 vale 35.000 pero no voy a poder porque el objeto vale muchísimo está mi última oferta bueno voy a hacer no ya no no puedo no puedo ya se ha inflado demasiado ya es que bueno era demasiado dinero era era obviamente imposible bueno este es el único que me interesa este hacha vamos a pagar hasta 4.000 por él un poco lenta la subasta le voy a dar ritmo porque vamos venga 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 imposible hasta 4.000 bien una buena compra lo va a la mitad del dinero este yo creo que no vale mucho la pena mil dólares bueno vamos a poner a trabajar a mis restauradores que están ahí sin hacer nada vamos a reparar el hacha ahí está y no la puedo vender pero bueno es que merece la pena restaurarla porque están malas condiciones valdrá más dinero así que a comprar a comprar y a comprar bueno avaricioso joder macho que asco tío y encima es que no miran no voy a molestar es un avaricioso adiós como no es competente me quieres comprar la consola venga vamos a ello 7.000 bueno no me no me pide nada bueno te pido 11.000 dólares así es generoso 10.200 para ti madre mía que bien es genial es buen negocio tienda bueno vale pues nada a comprar seguimos comprando no tengo nada a la venta está restaurándose el hacha de aquí al fondo bueno competente y me vende es un cartucho de mil mira es que yo por esto de verdad adiós quiero comprar cosas buenas no voy a perder el tiempo bueno pues no sé si mira voy a hacer una cosa es que no sé si jugármela suerte 8.000 es que me quiero cambiar de tienda tío así que las estas las subiré en otro momento porque es que sabes por qué quiero cambiar de tienda porque noto que el juego avanza muy poco a poco y a ver si al cambiar de tienda notamos una mejora tío pero le tengo que cambiar a la de 30.000 porque la de 50.000 me va a dejar tieso no es coleccionista y es impaciente eso no pinta bien me quieres vender adiós poco dinero poco dinero esto tiene buena pinta lo que pasa es que me gustan los objetos en mal estado para poder repararlos ya que tengo restauradores bueno esto esto hay que comprarlo vale 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 hay que aprovecharse es colección bueno es no es avariciosa a ver me pide no sé lo que vale pero bueno le voy a pedir 10.000 me la estoy jugando aquí no sé lo que estoy comprando porque no sé lo que vale bueno le voy a pedir no es y no sé si es impaciente tío bueno voy a pedirle 15.000 y me la juego ok vale yo creo que hemos hecho un buen negocio no sé lo que vale vamos a atasarlo ahora bueno este puede que lo compremos y podría haberlo atasado el anterior no joder qué tonto soy macho es verdad a ver 1900 bueno venga te ofrezco mil si no lo quieres adiós porque yo por cosas de tan poco valor 1300 mi última oferta 1400 mi última oferta si no la quieres adiós adiós lo ha comprado bueno hay objetos que realmente si no le vas a sacar mucho dinero si no los compras tampoco te arrepientes mucho sabes como este último disco a ver hay que restaurar aquí como locos esto bueno no no vale mucho la pena pero bueno vamos a restaurar algo algo valdrá restaurado mira ahora es que le tengo que sacar partidos los restauradores porque si no los tengo parados vale cuidado que acaba la semana pero bueno tenemos mucho crédito no pasa nada hay que mudarse a la de 30.000 dólares porque la de 50.000 está muy lejos tío no sé nada de ella y quiere comprar un libro que a no lo he tasado tío se me ha olvidado bueno da igual vamos a ver si sin tasarlo fíjate me pide 37.000 dame 40.000 y te lo vendo para ti para ti es que fijaros se lo comprado por 15.000 y lo voy a vender por 38.000 sin tasarlo venga madre mía ahora sí que me mudó ahora sí que me mudó ahora sí que me mudó a la de 50.000 ahora sí ahí hemos triunfado con este negocio bueno no sé nada de él y me quiere vender un cactus 1300 mira te doy mira dentro lo que cabe me lo vende barato vale venga te de 500 por lo menos me lo vende barato vale para ti si es de poco dinero mira por lo menos y generoso lo compro si no no esto no esto sí que no demasiado poco dinero y esto también poco dinero va bien va bien hemos hecho hay una operación muy buena con el libro ese que ni si sin haberlo siquiera atasado le hemos sacado una buena tajada hay que mudarse a la de 50.000 vale y vamos a ver por qué estamos restaurando estos dos objetos y el tercero es este cactus que no lo puedo restaurar porque vale igual lo venderemos tal cual de total no bueno el domingo último día de la semana pagamos a nuestros trabajadores y el alquiler bueno bueno muchos clientes eso es lo que me gusta un poco avariciosa y coleccionista y me vende un cuchillo muy barato adiós tú me quiere vender una consola y no eres avaricioso y eres impaciente pues no sé bueno por lo menos no es avaricioso bueno valorada en 14.000 was de dilmen 11.000 está bien pero es un poco a pedir 10.500 y espero que no se largue ok vale buen negocio ahí podemos sacarle sin necesidad de hacer mucho este es avaricioso 92 adiós adiós poco dinero bueno gasto de la semana y está valorado el hacha bueno el 9300 hay que restaurar algo creo que no no está todo podría restaurar esto pero ni me molesto prefiero deshacerme de ello lo antes posible bueno pues nada seguimos comprando y vendiendo claro también hay que vender bueno vender ahora mismo estoy restaurando todo creo menos el cactus hostia esto hay que comprarlo sí o sí no sabe lo que es mi experto yo tampoco no sé lo que vale la chica es es de todo la chica es impaciente coleccionista 00 curioso bueno me pide 12.000 yo tengo valor estimado vale yo sí vale vale bueno yo creo que podríamos que podríamos comprárselo pero le voy a pedir mira 9.000 ok bueno vale vale 14.000 estimado y tú no eres ni avaricioso no eres coleccionista y no sé si es impaciente bueno con este voy a regatear un poco más me pide 12.400 está bien pero yo te voy a ofrecer 8.000 11.800 yo te ofrezco 10.000 y creo que se va a ir pero bueno ok trato vale genial bueno a ver ahora creo que sí que tengo cosas para restaurar esto hay que restaurarlo esto hay que restaurarlo esto que está en buen estado y no se puede restaurar así que vamos a restaurar esto y hemos todo tasado vamos a irnos a la subasta a ver bueno bueno este balón hay que comprarlo por 7500 mi tope yo soy el cano el de verde 7500 voy a pujar ese soy yo venga venga dejar de pujar ya estáis inflando el precio mi última oferta esta bien buena compra y este objeto no está tasado y este bueno venga vamos a ver si sale bien no voy a subir a más de 2000 sino mi última 2100 si me la quitan adiós vale adiós y este no sé lo que vale así que no me la juego bueno que podríamos hacer ahora parece que tengo poco dinero bueno lo tenemos todo en marzo no está estamos aquí macerando la operación del siglo vale la estamos macerando y ahora no vamos a poner con 100 mil dólares en nada en nada bueno está la que quería mudarme rabia que rabia ahora me pilla sin crédito esta la que quiero mudarme será un paso importante porque fijaros que me sube dos puntos la fama dos puntos el inventario un cliente máximo más al día un puesto más de trabajo y bueno obviamente los gastos son muy grandes pero si tengo 75 mil me puedo mudar mi objetivo es tener 75 mil y mudarme a esa casa bueno esta no es coleccionista lo demás me quiere comprar algo bueno venga esto dame lo que puedas y hasta luego lucas te pido 2100 vale 1500 bueno te pido 1700 y para ti vale vale genial bueno muchos clientes eso así me gusta coleccionista y me quieres comprar el balón conmemorativo de 1983 en mundial de españa no sé si fue por ahí o más o menos bueno y como eres eres coleccionista bueno te pido te pido 14.000 me voy a subir un poquito a la parra nada es una es una avariciosa mira te pido 12.000 y si no ya se lo venderé a otro adiós no quiere bueno no sé nada de este tío y quiere comprarme la play vale me ofrece es bueno yo te pido 19.000 vale precio en oferta 16.000 mira está bien vamos a vamos a entendiendo los tuyos 17 y te lo doy vale venga para ti 16.000 ok 6.000 dólares no está mal bueno tú también quieres comprar hoy es el día de venta no eres competente eres impaciente hay que tener cuidado porque ésta no va a regatear mucho a ver el balón bueno te pido pues eso 14.000 no es muy impaciente se alarga de primeras bueno no pasa nada no pasa nada tenemos un margen de 10 objetos aquí para comprar y obviamente hay que darle movimiento porque si no estamos perdiendo tiempo pero bueno ésta podría mudarme pero yo creo que es mejor ahorrar un poco mudarnos a la de 50.000 a la tienda de 50.000 y saltarnos ésta así que bueno a ver cómo va el tema bueno si no he comprado nada así que seguimos venga venga clientes clientes sólo dos vaya hombre bueno no sé nada de este hay que mejorar la intuición madre mía let me siga no vale nada esto aquí no hay negocio y aquí tampoco es que haya mucho negocio pero bueno si compro barato mira te ofrezco mil te ofrezco mil 500 si no lo quieres no pierdo más el tiempo contigo adiós no hay negocio ahí vale acaba el restaurador hay algo más que reparar esto hay que tasarlo en hostia se me había olvidado tasarlo hay que tasar el disco y podemos esto está reparado restaurándose vale voy a estar se me había olvidado tasar el disco hombre un mafioso y éste no lo había visto nunca acaso sabes quién soy no eso es muy malo como esperaba durar aquí si no sabes mostrar qué puedo hacer por ti uno de mis empleados me dijo que te negaste a colaborar con la seguridad de este lugar sabe lo que significa no me importa es mejor que cuides tus palabras por esa ocasión un paráctico los harán que me olvide de lo que no me asustas me ha quitado dos objetos what the fuck hijo de perra bueno tío qué cabrón el mafioso me ha quitado dos objetos tío madre mía qué cabrón bueno espero que no vuelva pronto hay una manera de librarse del mafioso y es contratar un ilusionista pero ahora mismo no tengo espacio ni en la tienda para contratar lo bueno digamos que tú quieres venderme y no eres coleccionista bueno a ver qué quieres 700 madre mía qué cabrón el mafioso bueno venga te lo compro porque va a mil y si no lo quieres mil adiós vale ok me ha jodido el mafioso y qué asco tío bueno avaricioso no es avaricioso esto 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 bueno está atasado en 17.000 perdón vamos a ver no es avaricioso esto hay que comprarlo sí o sí 11.000 está muy bien vamos a pedirle 8.000 no sé si es impaciente pero que no si no lo hemos cagado vale 10.800 para ti para ti para ti para ti ahí lo tienes y vamos a poner a repararlo a ver tú quieres comprar y no eres competente y eres coleccionista y si quieres comprar eso me gusta a ver comprar bueno me ofrece una barbaridad pues yo le voy a pedir más no sé si es impaciente así que voy a pedir 18.000 tampoco es mucho comparado lo que ella me ofrece vale genial negocio negocio mira ya aunque el mafioso me haya jodido aunque el mafioso me haya jodido por lo menos con estas dos transacciones últimas nos hemos recuperado un poco ahí fijaros que por poco bueno de todas maneras no estoy todavía en condiciones de mudarme a la tienda porque necesito 75.000 pero lo voy a tener rápido porque voy a reparar y ya verás bueno esto no vale la pena repararlo porque es de poco valor y este tampoco porque está en buenas condiciones pero bueno si lo reparamos son mil vamos a repararlo ya que tengo restauradores algo más valdrá le subiremos un poco el precio cuatro días tío esto es lo que no me gusta tío cuatro días porque está casi perfecto macho pero bueno pues quizás por eso si hay que reparar siempre hay que irse a objetos malos o mediocres porque éste estaba prácticamente bien y no va a subir mucho pero bueno en fin a ver vamos a abrir la tienda un nuevo día tú 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 es competente y no es impaciente que me quieres comprar el balón este valor no hay manera de venderlo por una cosa y por otra yo siempre no me bajo del burro 14.000 a la mira estamos cerca de un trato 12.000 era impaciente este o no no es impaciente bueno pues entonces vamos a pedirle 13.000 que no es impaciente 12.000 y para ti venga ahí sí señor 4.900 bueno me vendo unos pendientes y de avericia cero ni mucho ni poco para adiós poco valor bueno bueno estamos cerca ya de mudarnos de casa en este episodio yo creo que estaremos ya ahí cerquita cerquita me he quitado el disco de vinilo ahora que lo pienso me he quitado el puto mafioso vamos a ello llevamos 14 semanas en el juego a esto vale poco dinero legendario es batido un objeto legendario que vale 300 dólares es increíble adiós es que ya te digo a veces la categoría no siempre son objetos valiosos en la mayoría de la esta vez así más categoría más caro pero hay algunas excepciones reparado y ya podemos vender más cosas ahora esto también se puede restaurar pero he dicho que no bueno estamos restaurando un objeto y podemos vender dos esto no está atasado madre mía madre mía tasar lo mil en serio no lo voy a tasar porque joder muy caro tasar tío bueno venga lo taso no sé si vale la pena tasar lo es que vale muy caro tasar el objeto a ver clientes clientes un poco avariciosa que vende su cuchillo de oro muy barato adiós no hay negocio no eres avaricioso y eres coleccionista bueno este broche me tengo que librar de el tom me lo vende por me lo compra por 1800 vale me vendes una litografía a esto esto no vale nada adiós no sé qué ha pasado con este último cliente tío este no lo he leído no lo veré luego cuando cuando recupere el vídeo porque no sé lo que ha pasado con este cliente que no me quería vender nada y me ha quitado dinero no 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 es que acabamos la semana no no vale 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 no sé pero de toda manera no sé qué ha pasado la verdad la liado ahí no pasa nada me mudo o no me mudo es que es un poco arriesgado es mudarse ahora son seis mil mil a la semana y para recuperarse bueno venga vamos a vamos a mudarnos vamos a mudarnos creo que podría ir bien va a ser un poco arriesgado pero bueno me mudo me quedo con seis mil de crédito los gastos semanales son mil quinientos dos mil y pico con los empleados tres mil voy a intentar no bajar de tres mil dólares voy a intentar bajar no de ahora puedo contratar a un empleado más y de hecho voy a contratar un ilusionista un mentalista de una estrella este es de dos pero de momento es arriesgado tenemos que darle salida a estos dos objetos y cuando le dé salida a estos dos objetos empezaré a comprar aunque puedo comprar por tres mil dólares puedo comprar por tres mil dólares pero no más bueno ahora pues tenemos una tienda que nos ha subido la fama por cierto si sube la fama normalmente suele venir el vecino a darnos alguna recompensa así que a ver si viene el vecino y nos da una recompensa no ha venido el cabrón del vecino no ha venido pero tenemos muchos clientes bueno puedo comprar algo por tres mil dólares no es avaricioso esto no me interesa muy poco valioso esto también es muy poco valioso muy poco valioso muy poco valioso y esto no lo sé también muy poco valioso primer día perdido pero bueno estamos dando tiempo también a restaurar los dos objetos que tenemos mierda que ha pasado madre mía negativo what the fuck esto no me había pasado nunca tío pero no lo entiendo no lo entiendo he perdido dinero no precio estimado sigue siendo bueno da igual hay que tasa estoy tasando esto vale de acuerdo bueno pues venga seguimos turu 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 puedo comprar algo por tres mil dólares y hay que vender como locos a ver tú quieres comprar no vale aquí hay que vender cariño no sé cómo es el tío hostias 27.000 me la voy a jugar le voy a pedir 30 me la estoy jugando es soy avaricioso 28.000 venga para ti para ti 16.000 si señor buena buen negocio aquí es por lo que hay que comprar siempre caro bueno ya tenemos dos objetos para bueno un objeto por otro está vendido está tasado en 26.000 el jarrón y pagué 15.000 por él y lo quiero vender por 30.000 o sea que al final la espera está dando su merecido vamos a contratar un mentalista vale para que si bien el mafioso no nos robe vale ahora tenemos en nómina hay que tener cuidado porque ahora voy a tener unos gastos semanales muy elevados pero bueno tengo en nómina a un experto a dos restauradores y a un mentalista que luego veréis para qué lo he contratado tiene doble utilidad al mentalista y es que si una negocio si una negociación fracasa y se va al cliente podemos reiniciarla porque el mentalista como que le borra a la memoria en la memoria como se dice la memoria reciente y podemos renegociar con él pero luego aparte si viene un mafioso le podemos también borrar la memoria reciente y se larga sin robarnos así que es bastante interesante tener un mentalista en nómina vale y bueno a ver coleccionista esto no vale la pena y eso tampoco vale la pena un día perdido bueno la policía los drones no suelen ser baratos adiós buenos días no veo que los sistemas de seguridad de tu tienda cumplan con los estandartes legales pagar la multa mira voy a utilizar al mentalista vale por favor no me sube el carisma yo creo que voy a utilizar el mentalista para que se le olvide creo que se me fue el avión de que hablábamos todo lo todo listo ya te estaba yendo vale el mentalista muy útil porque normalmente a ver tanto con la policía como con la mafia si tú te pones gallito al final hemos visto que terminas pagando el pato porque vuelven al cabo de unos días y te roban algo o pierdes dinero una de dos entonces lo mejor es utilizar el mentalista y es como si no hubiera pasado nada se larga y ni ganas ni pierdes bueno me quiere vender una medalla que seguramente no valga para nada así que adiós vamos a ver vamos a comprar en subasta porque vamos no hay manera de hostia esto hay que comprarlo es lo que pasa es que no sé lo que vale tío pero bueno voy a gastarme lo todo todo mira me voy a gastar 28.000 28.000 en el coche nada no se puede la puja mínima son 75.000 y esta moneda no no tiene buena pinta no sé lo que vale así que nada bien seguimos sólo tengo un objeto para vender hay que comprar sin límite bueno tengo que dejar seis mil dólares de para gastos semanales porque tengo cuatro empleados y la tienda son la tienda son mil quinientos o sea que seis mil por lo menos para gastos semanales a ver me interesa vale a ver siempre y cuando no se suba la parra venga hija hija no vayamos a fastidiar si lo vendo lo compro por tres mil de adiós 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 avariciosa bueno está vamos a ver si tenemos algo que hacer con ella mil lo mismo te digo o me lo regalas o no me interesa 600 en mi última oferta mental aquí podríamos utilizar el mentalista pero no vale la pena adiós hay que comprar cosas más buenas a tenía que contratar un falsificador eh mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer la serie un poquito más interesante vamos a despedir a a un restaurador y vamos a contratar a un falsificador a ver de qué va esto de falsificar vamos a ver podemos falsificarlo tu falsificador tu falsicador falsic y físico falsificador dice que tomará siete días y cuánto cuesta le podemos subir el valor pero yo creo que lo voy a hacer con un objeto menos valioso porque no sé los riesgos que con que conlleva vale no sé los ríos esto es algo que no he probado nunca el falsificador vale lo que en teoría creo que hace el falsificador es subir de categoría un objeto pero lo convierte en falso vale es muy arriesgado eh yo creo que no vale la pena pero bueno me gusta quiero probarlo porque vamos a ver cómo va ahora sólo tengo un restaurador eh ojito bueno no eres avaricioso y me vendes un rifle barato adiós vienes a comprar bien 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 no eres avaricioso bien 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 bueno te voy a pedir 32.000 porque quiero vendértelo por 30.000 trato madre mía que locura eh fijaros que me he puesto con 65.000 y me acabo de mudar eh y me acabo de mudar chaval madre mía voy a empezar a subir las stats ahora en cuanto en cuanto acabe el día subo las stats de 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 mi personaje a ver quieres buenos días me llaman estoy aquí para comprar ah no hay nada para comprar vale venía venía a comprar y no hay nada pues adiós bueno eres un poco avariciosa 7.000 sí señor sí señor es un poco avariciosa pero bueno 3.500 madre mía mira 5.000 si no lo quieres adiós adiós es un poco avariciosa y no hay manera no eres avaricioso pero me quieres vender un truño adiós bueno 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 aquí teníamos algo por no tengo nada para vender pero tenemos una cosa que hacer bueno tengo mucho dinero tenemos que guardar unos 6.000 vamos a hacer una cosa no tengo nada para comprar pero me voy a subir un poco las stats subo la suerte la intuición y el carisma bueno me he subido todo todo lo tengo con tres puntos competencia carisma intuición y suerte vale tengo 40.000 dólares para comprar objetos no es mucho la verdad pero voy a comprar poco y caro para sacar más tajada y hay que guardar hoy acaba la semana así que se me van 6.000 dólares más por los 5.000 vale así que bueno habría que ir a por una tienda de 100.000 pero bueno estamos muy lejos todavía y bueno hay que falsificar en cuanto se pueda no sé yo si valdrá la pena a lo mejor lo despido si no me gusta la falsificar puede que a lo mejor falsificar haya que esperar a tener a tener uno de tres estrellas no de los que cobran mucho para esto no puedo comprarlo no bueno puede que sí puede que sí vamos a ver cuánto vale esto mi experto no sabe lo que vale el tío no sé lo que es es coleccionista es impaciente no es impaciente hagamos un trato bueno yo voy a intentar ir a comprárselo pero es que claro no puedo porque acaba hoy la semana le puedo dar le puedo dar 34.000 34.000 en mi tope le voy a ofrecer 30.000 y luego subiré a 34.000 nada de todas maneras no se baja del burro es un avaricioso 8.000 bueno no está mal 8.000 y el tío es avaricioso adiós es que estoy harto de avaricioso pero bueno mira me pide 7.500 no lo entiendo de verdad es avaricioso ah pero es que no es competente vale 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 ahora lo entiendo bueno te puedo dar bueno de todas maneras 7.500 no es un precio bueno pero a ver si le puedo bajar algo nada adiós fidget spinner no vale la pena a ver este creo que me va a dar una recompensa tu tiempo ha terminado recuerda nuestra apuesta como lo sospeché nunca llegarás a ser talentoso estoy aquí para por mi victoria mira tu medidor de fama no no es posible no me digas que oh rayos gané la apuesta me da 10.000 jaja por la cara no puedo creer que lo lograste pero una pero una apuesta es una apuesta la próxima vez conseguiré mi venganza bueno genial me han regalado 10.000 dólares no eres avariciosa y me quiere vender un gramófono vale un poco barato bueno dentro de vale de acuerdo te lo compro no voy a regatear hostia 4.100 gastos semanales eh ojito eh al loro eh 4.100 eh no a ver vamos a no tengo un gramófono de mierda a ver esto lo podría falsificar eh vamos a probar a falsificarlo a ver que ocurre vale a ver que ocurre falsificando esto vamos a a experimentar porque total no no me voy a arruinar con un objeto así no me arruino entiendes podemos intentar falsificar cosas que que tengamos poco que perder con ellos claro la idea de hecho la idea es falsificar cosas que no tengan mucho valor porque dentro de lo que cabe si te pillan pues no pierden mucho así que esa es la idea bueno bueno una falsificación le voy a preguntar a mi experto porque total no es falso bueno es falso llamaré a la policía me sube la reputación conviene conviene que conviene que subamos mucho a la reputación porque ahora me la voy a jugar mucho intentando colar objetos falsos a mis clientes bueno que es lo que quieres randall el tiempo ha llegado para mi venganza te apuesto a que nunca te convertirás en un verdadero experimentado esta vez bueno nos pide que subamos nuestro nivel de fama vale de acuerdo lo intentaremos bueno de aquí del periódico no me interesa nada lo que hay que hacer es comprar porque no tengo nada en la tienda el gramófono ahora mismo lo estamos falsificando bueno me quiere vender una mesa de 3400 dólares y eres bueno 0 y 2 vale ok bueno te ofrezco 1600 que me dices bueno 2200 y es tuyo mentalista vamos a utilizar al mentalista renegociamos a ver 2850 te ofrezco 1800 adiós bueno que más que más que más comprar en subasta vamos a ver si hay algo bueno bueno podríamos seguir a por la guitarrita a ver voy a subir hasta 3000 más de 3000 lo pago por ella bien buen precio le he sacado y este como no sé lo que vale adiós vamos a restaurarlo ah que pasa vale no la guitarra no vale la pena restaurarla está bastante bien no merece la pena habría que venderla directamente y ya está bueno vamos a seguir comprando entonces bueno me he subido las stars recientemente a ver si se nota un poquito en general más clientes más cosas bueno esto no sé lo que vale pero hay que comprarlo sí o sí vamos a ver cómo es el tío no sé nada de él eh 10.000 bueno yo te ofrezco 5000 la mitad no se baja del del carro eh bueno te ofrezco 8.000 que me dices última oferta venga 9.500 y te lo compro no sé ni lo que estoy comprando pero bueno mira te lo compro lo mismo me la juego pero bueno a ver no sé ni lo que estoy comprando lo voy a restaurar lo primero de todo lo vamos a restaurar vale 12.000 al final me está soliendo espero que valga la pena y nada pues seguimos ¿no? let's go bueno realmente ahora mismo no tengo nada a la venta muy interesante pero estamos trabajando las operaciones bueno vamos a el experto me lo reservo vamos a comprárselo así tal cual no eres avariciosa bueno venga mi experto dice que vale 6.200 bueno vale te ofrezco 3.100 la mitad vale te ofrezco 4.000 3.800 me la estoy jugando ahí creo que se larga pero bueno vale de acuerdo te lo doy te lo doy 4.300 vale me vendes una cama hostia que guay ¿no? te la compro no eres avaricioso te la compro sí o sí cuidado que aquí me la juego bueno a ver te ofrezco te ofrezco 14.000 te ofrezco 20.000 trato vale ok yo creo que ya debería dejar de comprar bueno no eres muy competente no me interesa bueno con esta cama podemos hacer negocio ojo ha subido mi reputación porque ha ayudado a una pobre anciana a cruzar la calle joder a ver que tenemos por aquí esto se está restaurando esto hay que restaurarlo eh está atasado ya no sé por qué se puede atasar de nuevo pero bueno si acaso a lo mejor lo puedo vender sin sin repararlo ¿no? pero esto es lo de falsificar es muy lento eh bueno cuidado no puedo gastar mucho más eh porque son casi 5.000 dólares lo que tenemos para gastos semanales puedo comprar algo de 1.500 o de 2.000 como mucho pero yo bueno ahora vamos a vender la guitarrita a ver cómo es este no lo sé me ofrece 3.700 venga ya hombre si está estimado en 4.000 te pido 6.000 y creo que no vamos a hacer negocios tú y yo adiós competente y coleccionista no es impaciente no me interesa muy barato y no sé nada de esta me vende un documento no tengo dinero lo siento que no tengo dinero muy caro y esto adiós venga vamos esto cómo va estoy un poco ahí no puedo hacer muchas operaciones me he quedado sin crédito tengo que vender y esperar a que se reparen las cosas es que no puedo comprar tío esto se me escapa del presupuesto solo puedo comprar algo de 1.800 o por ahí este que quiere comprar a ver vale te la vendo no sé nada solo sé que no es coleccionista a ver me ofrece 7.300 está bien pero yo quiero 9.500 bueno 9.000 vale venga te lo vendo porque tengo poco crédito 8.000 dame 8.000 y es tuyo vale venga para ti no estoy aprovechando mucho el mentalista la verdad pero es que realmente el mentalista lo tengo más por el tema de la mafia que por otra cosa en un momento dado también si la negociación fracasa te puede venir bien desde luego valorado 950 no me interesa bueno tengo un poco más de crédito ahora para comprar algo y hoy es el último día de la semana vamos a ir dejando ya el episodio eh bueno me quiere vender un rifle no sé nada de ti a ver venga te lo puedo comprar mi experto dice que vale 5.600 y no sé nada de ella es que no sé nada a ver te pido 2.600 vale venga es un buen precio 3.200 no vamos entendiendo dame 3.000 y te lo vendo te lo compro que diga joder no quiere ¿no? bueno pues venga 3.200 vale para ti a ver este es un poco avaricioso no sé nada más de él 1.000 bueno si me lo vendes por 600 nada adiós pide mucho no es muy avariciosa y esto no vale dinero adiós otro cartucho no vale dinero adiós bien me han hecho el sablazo semanal bien esto que ha pasado a curso de restauración tu madre entendió un curso de restauración y queremos mostrarse sus habilidades en un artículo tuyo ha mejorado el gramófono hostia pero me ha costado dinero ¿no? ¿o qué? me ha falsificado el artículo y me ha quitado el dinero vale el gramófono ahora vale más vale el gramófono es de 8.000 pagué 2.000 vale no vale mucho la pena falsificar por lo que veo yo pensé que iba a ser más y encima el artículo falso a ver si se lo podemos colar a alguien si no yo creo que esto de falsificar no vale la pena habría que coger habría que coger objetos muy malos voy a falsificar algo muy malo y así a lo mejor valdrá la pena vale hay que coger el artículo más malo que haya de rareza muy mala porque claro por lo que veo aquí no ha valido la pena porque este artículo ya valía bastante hay que hacerlo con objetos de muy poco valor la falsificación vale 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 ok tengo el restaurador todavía con esta figurita bueno abrimos la tienda bueno lo vamos a dejar el episodio aquí que se ha alargado bastante que no paro estoy aquí concentrado con todo y no paro pero bueno dejaremos el episodio aquí si te ha gustado dale a like comparte el vídeo suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de dealers live hasta luego ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!